¡Suscríbete al canal! Pues tío, pues tú córtalo, córtalo, vete a la otra tele, ponte lo que te dé la gana, y si no ves la tele, casi casi que mejor. En fin, no me voy a enrollar mucho, que el sábado ha habido un movimiento así un poquito chungalí, que bueno, pues hemos hecho un pequeño corto y ya está, poco más había que rascar de eso, así que venga, comenzamos. Si le doy al botón, claro, si no le doy al botón, no comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Luego me lloráis, luego decís, ¡ay, qué, no, es que no dices nada! No, ayer que hicimos, tío, señal, Filecoin, bueno, señal, yo lo dije, cada uno que cayó, ¿cuánto ha subido Filecoin? A ver, yo no os voy a engañar, ¿vale? Yo no le he sacado todo lo que ha subido porque hay que limitarse. Ha subido un 45,23. Ayer dije que tal y como estaba el esquema que tenía, claro, clarísimo, que es el que buscamos siempre, que es, primero, línea de tendencia rota, cruce de medias hacia arriba y ya las estaba rompiendo, con lo cual nos íbamos a ir, efectivamente. Yo le saco un 16, las cosas como son. Se ha disparado un 45. Sé que hay gente que las saca un veintitantos, si alguno le saco más, enhorabuena a los premiados, pero bueno, aquí está un poquito el ejemplo que siempre pongo de lo que tenemos que buscar. Este esquema lo tenéis en más altcoins, así que, coño, curraroslo un poco, que no os lo voy a dar yo, de hecho. Vamos a Bitcoin, que es lo importante. Es el que manda, es el que lleva la batuta. Después de esta subidita que hemos tenido, hemos hecho una zona de acumulación y he intentado romper la alza. Pero, ¿qué pasa? Que es sábado. Sábado, sabadete, día de altcoins, no día de Bitcoin. Entonces, vemos que hay altcoins que están muy bien, que están trabajando bastante bien. Y Bitcoin, pues, está a la espera de que, pues, de que mañana sabrán los futuros del CME, que cerraron en la zona de 24.000. Nos dice 23.990, pero ya sabéis que aquí nos miente y en 4 lo vemos en 24.045. Este es el cierre correcto. Entonces, bueno, si cerró en 24.045, es en la zona en la que más o menos intentará abrir mañana. Vamos a ver hasta dónde nos baja. Normalmente tenemos esta línea que tengo aquí puesta, que es bastante antigua, 23.500 aproximadamente. No es que esté ahí por casualidad, sino que es una zona que ya tenemos marcada desde diciembre del 20. Con lo cual, pues, puede ser una zona bastante interesante. Importante, el máximo anterior a batir está abatido. Vamos a esperar a ver qué pasa. De momento tenemos una vela de rechazo y otra vela de rechazo dentro de esta línea de tendencia de máximos. Pero, ¿qué pasa? Claro que, viernes y sábado. Ahora, vamos a esperar a mañana y sobre todo el lunes, que sabemos que los lunes últimamente no tenemos mucho volumen. Pero, tenemos pinta de tener un agosto bueno, bueno, bueno. En cuanto a lo más importante, lo que nos tenemos que fijar esta semana es esto. La ruptura en la media de 200 ciclos de Bitcoin. Cada vez que lo hemos roto a la baja y ya avisé de esto, ya avisé de esto en diciembre. Día, vídeo del 9 de diciembre, buscarlo, ahí está. Dijimos lo que iba a pasar. Pasó, para bien o para mal. Más bien, para bien. ¿Cómo que para bien? ¡Se ha bajado! Digo, ya, ya, pero es que lo siento, no haberme hecho caso. Bueno, no me hagáis caso que yo estoy como una puta cabra. Media de 200, cerrar por encima de ella. Yo creo que vamos a cerrar, es bastante evidente. Pero, otra cosa muy, muy importante que va a pasar. Plan mensual, cierre del mes. En el BES tenemos una vela Jarami. Apenas tiene mecha comiéndose un porcentaje, más de un tercio del cuerpo de la vela anterior. Esto es muy, muy, muy bueno. ¿Qué significaría, en principio, de seguir así a lo largo del mes de agosto? Y quizás, quizás, si se va bien, primeros de septiembre, porque como uno va a ver noticias, ya sabéis que en agosto y en septiembre no hay inflación. Es irnos a la zona de nuestra querida Rose Line Ancestral, la línea rosa, que marqué en julio del año pasado, ¿vale? 28.750, que era un soporte que ahora va a ser una resistencia. Entonces, cuando lleguemos a ella, a la primera, dudo mucho que lo pasemos. Y si salimos, será una falsa ruptura y volveremos a caer. ¿A dónde? No lo sé. No lo sé. Pero, si realmente este rally se lleva hasta ahí, es posible. Es posible. No digo que sea así, ¿vale? Que luego sois unos bocas. Es posible que hayamos tocado un suelo de Bitcoin. Un suelo. ¿Vale? Vamos a ver luego cómo evoluciona. ¿Y por qué digo vamos a ver? Pues porque es la economía global la que manda. Y vuelvo a insistir. A pesar de lo que el lavado de cerero que muchos sitios están dando y el mensaje erróneo, para mi modo de ver, humilde, ¿vale? Que están dando de, no, no pasa nada. Una cosa es Bitcoin y otra cosa es la economía real. No. Vuelvo a insistir. Si no hay para comer, no hay para Bitcoin. Ni de coña. Al menos en mi casa. En la vuestra no lo sé. ¿Vale? Así que, bueno. Mucha paciencia, mucha tranquilidad. Importante el cierre semanal. No nos vamos a fijar otra cosa. No os voy a dar mucho el coñazo. Porque es fin de semana y tengo visita. Este corto lo ha hecho. Con poquito de dinero, las cosas como son. 50 pavetes a la saca y ya está. No hace falta más. Así que, bueno. Poco más os digo. No hay mucho más que ver Ethereum cumpliendo exactamente lo mismo. El dibujo es exactamente igual. En una zona de resistencia. La dominancia de Bitcoin. Bueno, pues intentando mantenerse en la zona. A ver si nos baja a la zona de 41,5. Sería lo ideal. Para que las altcoins terminen de madurar. Pero cuando rebote, mucho cuidado. ¿Vale? El tema de altcoins va muy bien. Pero cuando veamos va a Bitcoin. Que llegue a esta línea mola. Yo lo tengo un poquito antes. Pero a los 41,5. Yo empezaría a pensarme mantener altcoins. Lo que sí. Yo sabéis que yo nunca doy consejos. Pero yo, personalmente. Lo que haría si tuviese altcoins. En estos rebotes. Intentar salirme de todas las que podáis. Luego no me lloréis. ¿Vale? Que todavía puede haber más recorrido. Y que tenemos un mes de agosto muy bien. Sí, pero no lo dejéis de llevar. ¿Vale? Esperar que en septiembre pueden venir malas. Muy malas. Incluso en el propio agosto. No sabemos. Porque para bien o para mal. El mercado no lo manejamos nosotros. Así que, bueno. Ser consecuentes con lo que hacéis. Y tener bastante, bastante cuidado. ¿Vale? Que esto no es... Bueno. En cuanto al oro. El oro está paradito. Es sábado. Con lo cual la mechita. Nada de nada. Hasta el lunes no se nos irá a la medida de 50. Y, por otra parte. Las altcoins contra Bitcoin. Mucho ojo. ¿Vale? Porque aquí tenéis un doble riesgo. El riesgo de cambio. Y, bueno. Pues que en un momento dado puede haber cosas muy interesantes. Fijaros. Vamos a verlo un poquito. Bueno. BTC-ST subiendo un 123%. Nada poca cosa. Neblio. Neblio. 55%. Ya sabéis que Neblio es de las que me gustan. Teníamos la línea de tendencia tirada. Y ha pegado tomechazo. Lo más probable es que vuelva a caer. Porque Neblio lo hace una vez. Lo hace dos veces. Lo hace tres veces. Lo hace cuatro veces. Es algo que es normal en él. Pero si rompe. Y consigue mantenerse por encima. Pues nos iremos a la zona de los 2600. Hay algunas cosas interesantes. Filecoin también ha pegado el pepinazo. Sabéis que a mí me gusta más traerlo contra Bitcoin. Es lo que suelo hacer. Aunque esta vez. Hoy. Esta noche. Lo hice contra el dólar. No es algo que suelo hacer. Cuidado. Vale. La media de 200. A partir de ahí posiblemente pare. Una vez que consiga hacer una banderita en esta zona. Que seguramente sea donde lo haga. O que haga un pullback a la media de 100. La azul clarito. Después ya podrá seguir camino hasta este máximo relativo anterior. Que tiene en la zona de los 558 Satoshi. Así que estaros muy atentos. Certik 27%. Muy bien. Qualtion Chain también un 22%. O sea que bueno. Han tenido un día bastante majeta en general. Las altcoins contra el Bitcoin. En fin. No me enrollo más. Terminamos con Bitcoin. Que además tengo B7. Y tengo que cumplir. Que oye. Uno también tiene que tener un poquito de vida social. Así que aquí os lo dejo. Creo que va a seguir todavía bajando un poquito más. Y una vez que termine de bajar. A la zona de los 23500 aproximadamente. Empezaremos a lo largo del día de mañana. A ver rebote. Para tener un cierre. En torno a los 24.000. Exactamente igual. Que cerraron los futuros del CME. El viernes. ¿Vale? Más o menos en esa zona. Estaremos ahí rondándole morena. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.